Bienvenidos a la asignatura Géneros Informativos en Radio y Televisión del Grado en Periodismo en Modalidad Semipresencial. Mi nombre es David García Marín y seré quien os acompaña en este proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de estos meses. La radio y la televisión tienen un lenguaje diferente al de otros medios. Utilizan elementos propios a la hora de construir sus mensajes. Por ello, ambos medios explotan unos géneros específicos, que son el objeto de estudio de esta asignatura. En esta materia desarrollarás las competencias básicas del informador audiovisual. Entrarás en contacto con los procesos fundamentales del trabajo de los informadores de radio y televisión. Profundizarás en el ejercicio de los protocolos del periodismo audiovisual, especialmente en sus géneros y formatos, y siempre desde un punto de vista teórico-práctico. En esta asignatura aprenderás a construir adecuadamente las estructuras de la noticia audiovisual, así como del resto de opciones narrativas que presenta la información en radio y televisión. Básicamente, obtendrás las siguientes competencias. Conocer las particularidades del lenguaje audiovisual aplicadas a la información en radio y televisión. Y por otro lado, elaborar textos periodísticos audiovisuales, desde noticias básicas hasta formas textuales más complejas, como reportajes, informes, entrevistas o crónicas. Ahora bien, ¿qué estudiarás exactamente? La asignatura está dividida en cinco módulos. El módulo 1, de carácter introductorio, aborda las características del discurso informativo en radio y televisión y las bases sintácticas del lenguaje audiovisual. El módulo 2 estará dedicado a la radio informativa. Aquí profundizarás en los géneros informativos en radio, la noticia, el reportaje, la crónica, el documental sonoro o la entrevista. Aprenderás a dominar también los principales formatos informativos, flash, avance, boletín o diario hablado. De ahí pasaremos al podcast, que constituye el módulo 3. Descubrirás sus características, sus diferencias con respecto a la radio y, sobre todo, cómo construir relatos periodísticos para este medio. La información en televisión será el aspecto central del módulo 4. No sólo aprenderás los principales géneros informativos en este medio, sino que abordarás las diferentes fases de la producción informativa y conocerás los instrumentos esenciales que operan en ella, como por ejemplo, la escaleta. Terminaremos el curso con el módulo 5, dedicado a los nuevos medios audiovisuales basados en el entorno digital, tales como YouTube o Twitch. Durante todo el curso tendremos dos videoclases síncronas por semana que serán grabadas para su visionado en diferido en caso de que no puedas asistir en directo. Estas sesiones tendrán un carácter participativo e interactivo. En ellas se expondrán las cuestiones teóricas y realizaremos ejercicios prácticos que reforzarán los contenidos de la asignatura. Para cada tema tendrás materiales complementarios, un foro de dudas y un test de autoevaluación que no contará para la nota final, pero que te servirá para comprobar tu grado de adquisición de conocimientos. Tendrás todos los materiales disponibles en Aula Virtual. La evaluación está dividida en dos partes. Por un lado, un total de tres trabajos prácticos de evaluación continua que tendrán un peso del 25% de la nota final cada uno. Por otro, haremos un examen teórico escrito, cuyo valor tendrá el mismo porcentaje, el 25%. Será necesario aprobar ambas partes, la evaluación continua y el examen final, para superar la asignatura. Podrás contactar conmigo a través de los foros y el correo electrónico. No dudes en consultar cualquier duda que tengas a lo largo de estos meses. No olvides que tanto la guía docente como la guía de estudio recogen toda la información sobre la asignatura. Ambas están disponibles en Aula Virtual. Por último, solo me queda desearos que vuestro paso por esta asignatura sea lo más satisfactorio posible. Un saludo para todos, un saludo para todas y nos vemos en la web.